Ahora vamos a hablar de cúmulos, pero no de cúmulos limbos. No, no, porque después me reto ya, Vicky Rubinstein me dijo, no, eso son nubes. Ellas hablan de más allá, de los astros. Del más allá. Del más allá, no. Hablan del universo, exactamente. Y hoy vamos a hablar de cúmulos, parece, también. Y sí, el GPS de nuestra vida desde el Observatorio Astronómico Córdoba lo trae Vicky Rubinstein. Mira, allá está Vicky. ¿Cómo estás? ¿Cómo les va? Muchas gracias. Muy bien, Moni, que vamos aprendiendo espacio a espacio definiciones muy importantes sobre astronomía. Y como dicen ellos, hoy vamos a hablar de cúmulos, pero estelares. Son millones y miles de decenas de estrellas agrupadas entre sí gravitacionalmente. Pero para explicarnos específicamente qué son, cómo se estudian, porque se estudian en el Observatorio Astronómico de Córdoba, me acompaña la astrónoma e investigadora Andrea Ahumada, que además es vicedirectora del Observatorio y que se dedica a esta área de estudio. Bienvenida, Andrea. Muchas gracias, Vicky, por la invitación y muchas gracias por ceder este espacio a la televisión, ¿no? Exactamente. Andrea, contanos un poco qué son específicamente estos cúmulos estelares y cómo los estudiamos en el Observatorio. Tradicionalmente, un cúmulo estelar se define como una agrupación de estrellas, como vos dijiste, ligada gravitacionalmente. En un cúmulo estelar, las estrellas que nacen de una nube molecular nacen en conjunto, porque en general las estrellas no se forman de manera individual, sino que nacen en grandes grupos y permanecen ligadas gravitacionalmente. Por haber nacido de la misma nube molecular, presentan ciertas características, como que cada estrella que compone un cúmulo estelar presenta prácticamente la misma edad, prácticamente la misma metalicidad o composición química, y debido a que se encuentran a grandes distancias de nosotros, se puede considerar que todas las estrellas que forman un determinado cúmulo estelar presentan la misma distancia desde la Tierra. Particularmente, se podría comparar un cúmulo estelar con las familias. Cuando nacen las estrellas, lo mismo que cuando nacen las personas, a veces hay familias que tienen vínculos o lazos tan fuertes que nada los puede romper y permanecen unidos durante toda la vida. Lo mismo sucede con los cúmulos estelares. Entonces, en estas agrupaciones en las cuales nacen, en estas asociaciones de las cuales nacen, a veces tan fuerte la acción gravitatoria, que van a quedar unidas estas estrellas de por vida. ¡Qué hermoso, André, lo que nos contás! ¿Y cuál es la importancia de estudiar estas familias, estos cúmulos, y por qué lo hacemos desde el observatorio? Bueno, estudiar un cúmulo estelar es sumamente importante para la astrofísica estelar. Por dos motivos. Por un lado, porque en todas las galaxias, tanto en nuestra galaxia, en la Vía Láctea, como todas las galaxias que pueblan el universo, se encuentran cúmulos estelares. Entonces, determinar las propiedades básicas de estos objetos, como edad, metalicidad, junto con la posición que ubican en cada una de las galaxias, nos permite inferir sobre las propiedades de las galaxias a las cuales pertenecen. Es decir, que podemos saber cómo se han formado, cómo han evolucionado estas galaxias. Y por otro lado, por la manera en que está compuesto o se ha formado un cúmulo estelar, son los elementos claves para estudiar la evolución estelar. Porque cuando vemos un cúmulo estelar, vamos a ver estrellas, por ejemplo, de diferentes colores. Sin embargo, todas esas estrellas tienen, como mencioné en la definición tradicional de cúmulo estelar, tienen la misma edad, la misma composición química y se encuentran a la misma distancia. Por lo tanto, es la masa la que nos va a permitir ver las diferentes características que presentan esos objetos. Y es la masa de cada estrella individual la que define cómo va a ser su vida y su muerte. Perfecto. André, ¿y cómo hacemos para entender estos colores, la diferencia de composición, con algo que está tan lejos, tan a millones de kilómetros de la Tierra? Bueno, particularmente una de las maneras de estudiar cúmulos estelares es a partir de técnicas observacionales. En mi caso, yo estudio, como bien mencionaste, desde el Observatorio Astronómico de Córdoba, estudio junto a un equipo cúmulos estelares a partir de técnicas fotométricas y espectroscópicas. Estos datos observacionales los obtenemos tanto en la Estación Astrofísica de Bosque Alegre, como en el Complejo Astronómico del Leóncito, del cual la Universidad Nacional de Córdoba es partícipe, y también de otros observatorios que se encuentran en el mundo, como por ejemplo el Observatorio Gémini, del cual Argentina forma parte de este gran consorcio. Y además, estudiamos utilizando datos de algunos surveys o relevamientos muy importantes, como por ejemplo el GAIA. ¿Y cómo hacemos para inferir esto? ¿El color, la masa, la composición? Bueno, las técnicas fotométricas, por ejemplo, se basan en realizar observaciones utilizando diferentes filtros. Básicamente es viendo un cúmulo estelar con diferentes espejitos, con diferentes vidrios de color. Eso es un filtro. Entonces, a partir de determinar las magnitudes y observar con diferentes vidriecitos de colores, diferentes filtros, se forman lo que se llaman los colores de las estrellas. Después, uno puede ordenar estas estrellas, las que pertenecen a un cúmulo estelar, en un diagrama que se llama color magnitud o de Hertzsprung-Rass, y de ahí inferir todas las propiedades que acabo de mencionar. Este tema del diagrama de Hertzsprung-Rass y la evolución estelar es para largo, es para otro micro, cuando quieras. Perfecto. Muchísimas gracias, pero por lo menos nos vamos con una idea de qué son los cúmulos estelares, estas familias hermosas de estrellas que tienen las diferentes galaxias. Muchas gracias, Andrea. Gracias a vos, Vicky. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Aprovechamos para contarles a todos ustedes que se vienen las vacaciones de julio y el Observatorio Astronómico de Córdoba y la Estación Astrofísica de Bosque Alegre intensifican los horarios de visitas para que tanto las personas de esta provincia como de todo el país nos puedan visitar. Esta intensificación de horarios se va a producir en la Estación Astrofísica de Bosque Alegre de lunes a lunes en tres horarios, por la mañana, por la tarde y por la noche. Ingresen a la página y vean cómo hacer para acceder a estos turnos, sobre todo el nocturno que se requiere inscripción previa. En la sede central los esperamos todos los viernes y los sábados de 19 a 22 horas con el último viernes de julio con la conferencia científica para todo público que es libre y gratuita. Así que no se olviden de seguirnos en nuestras redes para obtener toda la información del observatorio. Muchísimas gracias por habernos acompañado.